¡Qué burro, taburro, burro, burro es! Uno y uno no son tres. ¡Qué burro, taburro, burro, burro es! Uno y uno no son tres. ¿Te gusta Carabin Bombán? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de Internet. ¡Hola Carabin Bombanes! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a abrir dos paquetes de palomitas Super Thins Power Machines de la serie 7 que nos envían nuestros amigos de Krentic. Krentic.com, la tienda de chuches online y de juguetes, donde podéis conseguir todo tipo de snacks, aperitivos y también otros productos como cromos de fútbol o sobres, blisters, comiquilla, etc. de Super Thins. Si no conocéis esta tienda, os invitamos a que la visitéis. En la descripción de este vídeo os dejamos el enlace. Estas palomitas las fabrica la empresa Toskrip y no tienen gluten, por lo que pueden comerla también los niños que son celíacos. Y lo mejor de todo es que nos viene con una pegatina de Super Thins serie 7. En el envoltorio vemos que nos viene el ultra raro, el Dr. Ball y algunas de las figuras de la colección. El brócoli, el cofre del tesoro, el boomerang y el salero. En la parte trasera nos indica los ingredientes y información nutricional del producto. Y sin más, vamos a abrirlo y vamos a ver qué pegatina nos toca. El paquete está lleno de palomitas. Vamos a probarlas. La verdad es que están muy ricas. Voy a coger una más. Y vamos a ver qué pegatina nos ha tocado. La pegatina viene en el lateral. Aquí la tenemos. Y en esta ocasión nos ha tocado. Vamos a ver, vamos a ver. Nos ha tocado. Aquí la tenemos. Fijaros. Nos ha tocado a la Coliflor. A Colipower, que es el número 8 de la colección. Aquí la tenemos. Nos encanta. Y ahora vamos a abrir el otro paquete y a ver si tenemos suerte. Y nos toca algún intrarraro, algún dorado o algún plateado. Abrimos por aquí. Y sin más, a ver, a ver, a ver si tenemos suerte. Pues nos ha tocado en esta ocasión. Aquí le tenemos. Voy a coger otra palomita, porque la verdad es que están riquísimas. Y aquí nos ha tocado, fijaros. Nos ha tocado el blog de notas. Pues nada, si os gustan las chuches, que seguro que sí, y os gustan los superfins, os invitamos a visitar crentic.com y comprar algunos de estos paquetes de palomitas. Si os ha gustado este vídeo, dad like, compartidlo y suscribiros a nuestro canal. 1, 2, 3, carabin, bomb, bam. Gracias. Gracias. Gracias.